Será el próximo 15 de noviembre cuando se lleve a cabo una jornada más de vasectomía sin bisturí en esta ciudad de Teciutlán, anunció el médico Alejandro Berra Peregrina, jefe de la Oficina de Salud Reproductiva de la Jurisdicción Sanitaria de Zacapuáxla. En entrevista para este medio, durante el desarrollo de intervenciones de este tipo, el viernes pasado, indicó que se realizarán en el Hospital General de Teciutlán, por lo que los caballeros interesados en el procedimiento pueden apartar sus lugares desde este momento. El día 17 de noviembre se llevará a cabo el Día Mundial de la Vasectomía. En este caso, México es sede de este gran día que se va a llevar a cabo. Tenemos dos jornadas programadas dentro de la jurisdicción, el día 15 de noviembre aquí en el Hospital General de Teciutlán y el día 16 en el Hospital Comunitario de Zacapuáxla. La invitación para que toda la población masculina que desee llevar a realizarse la vasectomía llame al 233-113-9023, que es el teléfono de un servidor, o acude directamente aquí al hospital con trabajo social para poder agendar la cita. Es un procedimiento realmente sencillo, tardamos alrededor de 15 minutos a 20, en algunos casos podemos tardar hasta media hora, entre un paciente y otro, pues en lo que lo volvemos a tomar los siguientes datos y lo pasamos, que entre cada, prácticamente desde que entra el paciente hasta que sale, alrededor de 40 minutos. El paciente entra caminando, sale caminando, se le da medicamento posteriormente para prevención, y bueno, los cuidados que tiene que tener posterior a esa vasectomía. Y es que las ventajas de este procedimiento son innumerables, afirmó Berra Peregrina, entre ellas que es menos doloroso que aquellos métodos invasivos creados para la mujer, y lleva menos tiempo quirúrgico, además de que los varones pueden regresar a sus actividades normales después de cuatro horas bajo reposo. Dijo que pueden caminar de manera normal, aunque por el momento no tendrán que cargar objetos que superen los 10 kilogramos. Y después de esos siete días puede regresar, tener nuevamente regresada la parte de actividad sexual, obviamente con protección, con preservativo, después de tres meses hacerse el espermato conteo para considerar una vasectomía 100% efectiva, y bueno, también después de los 15 días, estamos los siete días de actividades normales, a los 15 días si practica algún deporte puede realizarlo sin mayor problema. Posterior a la vasectomía, como lo estaba comentando ahorita, es llegar a la casa, reposo absoluto cuatro horas, colocarse media hora, el hielo en la región genital, obviamente sobre la ropa, lo único que haremos es frío, media hora, descansa media hora hasta completar las cuatro horas. Después de esto, no levantar objetos pesados de más de 10 kilos, obviamente evitar los irritantes, picantes más que nada, el consumo de grasas, en este caso que es la recomendación que normalmente se hace, y comentábamos evitar esfuerzos físicos, actividades normales prácticamente. Finalmente indicó que las puertas de los servicios de salud están abiertas para la población masculina, de la cual también es responsabilidad la planificación familiar, por lo que aquellos que estén convencidos sobre este procedimiento deberán presentarse antes del 15 de noviembre en el área de trabajo social del Hospital General de Teciutlan, o bien comunicarse al número 233-113-9023 directamente con el responsable de la Oficina de Salud Reproductiva. Con información e imágenes de Ernesto Vázquez, Coral Méndez Mendo, Informativo 9.